Y con la información nos vamos ahora hasta Valle Grande, donde brigadas médicas de la gobernación de Santa Cruz han llegado hasta este municipio para realizar rastriaje y así de esta manera detectar casos de coronavirus. El municipio de Postre, Valle, de la provincia de Valle Grande, hoy contó con la presencia de las brigadas médicas que diariamente recorren la región cruceña en la lucha contra el COVID-19. Estamos dando servicio de diagnóstico y tratamiento para poder combatir el virus en el municipio, de esta manera poder cortar la cadena de transmisión. La autoridad máxima del lugar dio datos alentadores respecto a la situación epidemiológica en el municipio. Agradecer a nuestro licitante, al doctor, a todo lo que es la brigada de atención. Actualmente en nuestro municipio nos encontramos que sin ningún paciente COVID, nos encontramos con una pausa ya de unos tres meses. Nuestro último paciente sospechoso que tuvimos, tuvimos tres pacientes sospechosos, los cuales salieron negativos. Agradecieron la labor de los guardias municipales que coadyuvaron para que Postre, Valle, no presente contagios ni muertes por el temido virus.